Lola, mirá cómo levantó la cabeza, mirá. ¿Viste? Mirá cómo se levantó hasta arriba. ¡Bú! 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 No se asustó. ¿Ah? No se asusta, ¿viste? ¡Ah! ¿Por qué no? Porque ya te conoce a vos. ¡Bú! 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 ¡No me da miedo! ¡Por qué ya me conoce! Ya te conoce, ya te vio a vos. No le da miedo. ¡Uff! ¡Papá! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Viva! 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 ¡No me da miedo! ¡No me da miedo! ¡Viste, estaba durmiendo y te despertó! ¡No me da miedo! ¡No te viene para acá! ¡Ya te conoces, a mí! ¡Ya te conoces! ¡Viva el tornado! ¡Uy! ¡Mira mi habla de lenguas! ¡Hajaja! ¡Ay! 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 ¡Ready! ¡Ay! ¡Aa! ¡Aa! ¡Buenotente!